Ponte otra base, y rapeo más ¡Aquí robo! Soy negro, pero disimulo comien ¡Ahhh! Bueno, ahora ha hablado con él, es que va a hablar de cosas que duelen Como a calzarse, o a calzarse Como que un amigo, me eché en un coche, me quedé dando una niña Llevo a un bocante, me tiraste en un coche, me tiraste en un coche ¡No, no, no! Es cosa que me duele suponer el corazón La contradicción que te en el ocupar el reggaeton No, la sello sin cesura Que me duele con el bar, pero me ha chacero de bruda Corre líquido, nunca dejo de señal, pero me quiero soñar tu mano, que levantar ni nada Me encanta tu mano, me voy a hacer la gana, no vende de más Mando conmigo, 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 conmigo Y conmigo, 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 conmigo Y me duele a la época que se marcha la chiqui Me siento solo como la calma del disco, sin mi liqui Cállate de lo que me prometo, es cosa más corta y en cambio El camino que me haces con tu rap, no importa Que me diga que me hiciera todo el cielo, yo no soy romero Háganme en el día de mi conmigo, esto es bueno Me duele la bola, yo no duelo en condiciones No sé si es cosa mía o es culpa de los colchones De hogar a la que voy, siempre me duele los dedos Dejo la escena pa' llevar al divertido, ¡háganme en Pokémon! Siempre que me enlabo los dientes, me duelo en la vencilla, ¡same obsesible! El baño me ha hecho todo un día, me duele el cuello en el su tiempo Me duele la gozo, muchas horas, he editado con el pelo a la canción Me sale que lo explica, y yo jodido, recuerdo Te la voy a cantar, el ritmo, lo hicimos en su foto Trabajo, cáterin, llego de la bujeta, al día sin mi miedo, no puedo poder rezar la ciena Siempre que me enlabo los de hecho, ahora toque con la cura De hogar a la de ver a cada hora, a buscar basura De tanto estar en el zapato, siempre me duele el curo Me duele todo el organismo con el desayuno Yo me duele la bola, mi cuerpo me cayó los muertos De las manos por los lados, es un infierno A mi tento en el cuerpo, a mi lado, necesito caerla Me caigo la vida, sin la tinta caga A mi me duele la bola, me duele el cuerpo Me caigo los muertos, todas las manos al lado, es un infierno A mi me duele el cuerpo, a mi lado, necesito caerla Me caigo la vida, sin la tinta caga ¡Tú! No sé que tenga todo lugar, te tengo un estilo propio Él también es el botón Es joven que me dice, voy a morir que maricón Yo creo algo en canta, es muy grande ¡Mira! 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 ¡Mira esto de mala a eso, perico! ¡Mira! ¡No, no, Arturo! ¡Agua para los de la bancana! ¡Vámonos!